¿Te gustaría estudiar en el Reino Unido y conocer el sistema de solicitud de visas para estudiantes internacionales de una manera más justa, más sencilla y segura? Si es así, no te muevas de donde estás y vamos a empezar. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Andi Viajera, una mexicana viviendo en el Reino Unido y el día de hoy les tengo un video bastante interesante para aquellos que quieran venir a estudiar. Como sabrán, hace algunos meses les hice un video sobre mi experiencia al aplicar a la visa de esposa para el Reino Unido y pues bueno, mucha gente me estuvo preguntando sobre la visa, sobre quién me asesoró, sobre los requisitos, sobre todo el proceso y dije, bueno, ¿por qué no ayudarlos? Se me ocurrió hacer un video. Les voy a estar proporcionando alguna información importante y necesaria al momento de aplicar para una visa de estudiante en el Reino Unido. Primero que nada, les quiero comentar que el Reino Unido ha lanzado un nuevo sistema para la aplicación de visas de estudiantes para hacer el proceso aún más fácil, más sencillo y más seguro para todos aquellos que quieran venir a estudiar a Inglaterra o a cualquier país del Reino Unido. Este sistema de solicitud de visas para estudiantes internacionales está diseñado para ser más objetivo y transparente para todos aquellos que se encuentran fuera de la comunidad europea sientan una mayor tranquilidad de que todo su proceso está siendo llevado de la mejor manera. Y también les dará seguridad tanto a los estudiantes como a los padres al saber que los cursos a los que ellos quieren ingresar serán impartidos por instituciones aprobadas por el gobierno británico. Y si tú estás interesado en venir a estudiar al Reino Unido, debes de tener en cuenta la diferencia entre las dos visas, la de estudiante general o la de estudiante visitante. Nosotros como mexicanos aplicaríamos por la estudiante general, ya que para cursos de menos de seis meses, los mexicanos no necesitamos ninguna visa. Y este tipo de visa pertenece al sistema de evaluación por puntos en el Reino Unido, la categoría de visa Tier 4, que es para los estudiantes mayores de edad que quieran realizar sus estudios en el Reino Unido. Y para obtener tu visa por medio del sistema de puntos, tienes que acumular 40 puntos, de los cuales tienen que estar distribuidos de la siguiente manera. Los primeros 30 puntos los da el CAS del colegio o de la universidad, en la cual necesitarás un examen de inglés internacional a nivel B1. Y los 10 puntos los da la solvencia económica y funciona de la siguiente manera. Para Londres serían 1,020 libras por cada mes del curso hasta un máximo de nueve meses. Y fuera de Londres serían 820 libras por cada mes del curso hasta un máximo de nueve meses. Esta visa te da la posibilidad de trabajar medio tiempo mientras estudias y también te da la opción de extender tu visa dentro del Reino Unido. También es importante mencionar que los viajeros internacionales que viajen al Reino Unido deben presentar una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas y de igual manera tienen que volver a hacerse una prueba una vez que ya llegaron al país del segundo al quinto día y dependiendo de los resultados puede que se les acorte los días de cuarentena. Enseguida les voy a dar a conocer algunos de los requisitos que van a necesitar para la aplicación de esta visa de estudios. Como por ejemplo el pasaporte vigente. También para estudios de inglés en universidad se va a necesitar una certificación de estudios con nivel B1 de exámenes aprobados por el gobierno para estudios superiores con certificación con nivel mínimo B2. Otro de los requisitos es la solvencia económica y de igual manera va a necesitar una carta de aceptación del instituto o de la universidad original que compruebe que ha sido admitido al curso correspondiente en el Reino Unido. También es importante mencionar que la institución debe ser aprobada por el gobierno británico de otra manera la visa será negada. Y ustedes se preguntarán, ¿y quiénes pueden aplicar para una visa de estudiante en el Reino Unido? Bueno, todo aquel estudiante que sea mayor de 16 años, que pueda leer, escribir y comprender el inglés y también que tenga la solvencia económica para mantenerse y poder pagar sus estudios. ¿Y cuándo aplicar para esta visa? Pues en el momento en el que pueda presentar una solicitud depende si lo hace desde dentro o fuera del Reino Unido. Si la solicitud es desde fuera del Reino Unido, lo más pronto que puede solicitar una visa es de seis meses antes de comenzar su curso. Y si usted aplica desde el interior del Reino Unido, lo más temprano que puede presentar su solicitud es tres meses antes de que comience su curso. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? Bueno, el tiempo depende de la duración de tu curso y también si ya has terminado tus estudios. Por ejemplo, si tienes 18 años o más y tu curso es a nivel de grado, generalmente puedes permanecer en el Reino Unido hasta cinco años. Si está por debajo del nivel de grado, generalmente puedes permanecer en el Reino Unido hasta dos años. Quedarse en el Reino Unido sí es posible únicamente si extiendes tu visa para continuar con tus estudios. ¿Cuándo puedes viajar al Reino Unido? Pues todo depende de cuánto dura tu curso. Por ejemplo, si tu curso va a durar menos de seis meses, puedes llegar hasta una semana antes de que empiece. O si tu curso va a durar más de seis meses, puedes llegar hasta un mes antes. Y pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué precio tiene esta visa de estudiante para el Reino Unido? El primer precio es de 348 libras, que es cuando tú te encuentras fuera del Reino Unido y quieres aplicar para esta visa de estudiante. Y el segundo precio es de 475 libras y es cuando tú te encuentras dentro del Reino Unido y ya sea que quieras extender una visa o cambiarla. También es importante mencionar que tendrás que pagar un recargo sanitario por la atención médica al momento de aplicar a tu solicitud. Y es por eso que es importante revisar las tarifas antes de empezar el proceso. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Les comento que esta información la obtuve de internet, de la página www.gov.uk. Pero de igual manera, si ustedes requieren de una asesoría adicional, yo con gusto les puedo proporcionar el contacto de mi asesor de visa, que él me estuvo ayudando en todo momento para la obtención de mi visa de esposa. Como sabrán, pues cada visa es diferente. Tener información sobre visas, sobre alojamiento, sobre cursos, ya sea de inglés, sobre una maestría, posgrado. Y bueno, espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse a mi canal, déjame un like, un lindo comentario. Y nos vemos pronto.